Y en otros temas, una persona, supuestamente un hombre de edad avanzada, fue encontrado muerto en un remolque de camper el jueves 4 de enero después de que el remolque o camper se incendió, según Kelly Cantrell de la oficina del Sheriff del Condado de Washington. El jueves alrededor de las 8.30 de la noche, un agente de patrulla notó un remolque de caravana con tracción de parachoques completamente envuelto en llamas en el parque de Arby's River Edge en Springdale, cerca de la autopista 412, dijo Cantrell. El diputado pidió al departamento de bomberos de Knob Hill que respondiera a la escena y lograron intentar llegar a una de las puertas de entrada del remolque del camper, pero el fuego estaba demasiado caliente. Una vez que pudieron entrar, la persona que se presume que vivía allí fue encontrada sin vida. La investigación preliminar encontró que el incendio había comenzado desde un pequeño calentador de gas en el camper, pero la investigación está en curso. El cuerpo fue enviado al laboratorio de delitos del estado de Arkansas para poder identificar al fallecido y determinar la causa de la muerte.